... Los madrileños son, por término medio, de centro-izquierda, pero más de centro o más hacia la derecha de lo que es el conjunto de españoles. Por tanto, en 2019 en Madrid se abstuvo más el centro, más las personas sin ideología, más la extrema izquierda y más la derecha moderada. Por tanto, el PP tiene la confluencia de tres circunstancias. Retiene a muchos votantes, obtiene a casi el 60% de los votantes de Ciudadanos y consigue también el apoyo de un tercio de los votantes de Vox. Eso son muchos votantes. Las encuestas le dan todas por encima del 5%. Pero si los electores de Vox, que se pasan al PP, aumentan, Vox corre ese riesgo de no entrar en la Asamblea. Fieles a Ciudadanos se mantienen pocos y el que se mantiene en Ciudadanos es el más centrista. Los que tienen un posicionamiento ideológico marcadamente de derechas, estos ya se han ido al Partido Popular. Es cierto que hay una incertidumbre todavía sobre qué es lo que va a ocurrir finalmente con el Partido Socialista. Es muy probable que obtenga un porcentaje de voto parecido al que tuvo en las últimas elecciones, es decir, en torno a ese 27%, pero tiene muchos intercambios de voto ahora mismo con otros partidos. Si no se presentaba como candidato, el riesgo de que Unidas Podemos se quedase fuera de la Asamblea, es decir, por debajo de ese 5%, era alto. Y con Pablo Iglesias, Unidas Podemos garantiza quedarse por encima de ese 5%, al menos según lo que nos dicen los datos a día de hoy. El reparto dentro de las izquierdas es absolutamente nítido. Unidas Podemos ocupa ese espacio de extrema izquierda, a Más Madrid ese espacio entre la extrema izquierda y la izquierda más moderada, y el PSOE en la izquierda más moderada. Efectivamente, ha surgido un nuevo voto de izquierdas, que es un voto dual, y que consiste en votar más a Más Madrid en las autonómicas de lo que se hace en generales. Y a Unidas Podemos lo contrario.